No corran riesgos innecesarios, aseguramos su casa, subí, su auto, provincia, seguro, representante de los daños. No corran los daños, no corran los daños, no corran los daños. No corran los daños, no corran los daños, no corran los daños. No corran los daños, no corran los daños, no corran los daños. No corran los daños.